A su nombre, aleluya. Y a la iglesia, hermanos, en Victoria. Estamos en Victoria, hermanos. Y otra vez, quiero darle la bienvenida otra vez a mi hermano José. Sabemos que él es parte de la familia, siempre vacío. Le damos una palma de aplausos a nuestro Señor Jesús, porque él es bueno y para siempre es su nombre. Aleluya. Vamos a saltar a su nombre, vamos a adorar y alabar a Dios sobre todo, hermanos. El que venga cansado, no se olvide de eso, que vino con deudas, con tantas cosas en sus corazones. El pensamiento, ponganlo en lo alto, porque él recibe la alabanza. Y él, cuando recibe la alabanza, hermanos, se rompe las cadenas. Le restaura a él que está débil. Y alabamos a Dios con todos nuestros corazones, hermanos. Aleluya, te adoramos, hermanos. Le restaura a Dios con todas las cadenas. En los hombres, en los hombres No me hagas la oración Oración y salimiento Nunca vi tu mundo Sin respuesta Porque daré tu tiempo Basta solamente Esperar Lo que Dios nace Cuando levantas tus manos Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente te alaba Estás llorando alaba En la cueva alaba Estás llorando alaba No importa alaba O alabanza de escondas No importa alaba No importa alaba Quedan a tu cadera Estás llorando No necesitas que Dios contigo a luchar, si de la respuesta nadie puede cierra. Él trabaja para donde confía, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llevó, comienza a cantar. La la bahadio, la la bahadio, la la bahadio, la la bahadio. La muerte necesita entender lo que Dios nos ha dado. Cuando él te va a ir, es porque está trabajando. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva la Iglesia! 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 Y a muchas señales hay en la tierra, muchas señales que están cumpliendo, tantas profecías que dice la palabra de Dios en su palabra perfecta y todo se está revelando delante de los ojos de la humanidad. Pero la iglesia no se ha despertado, la iglesia piensa que hay tiempo y ya no hay tiempo, pronto se escucharán esas trompetas en los cielos, pronto vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo en esas nubes. El tiempo de prepararnos, el tiempo de prepararnos, el tiempo de prepararnos, que la cosecha está lista, el tiempo de prepararnos, hermano, hermana, si se ha despertado de Cristo con todo su corazón, hoy es el tiempo de entregarle la vida a Él, que Él vive por los siglos de los siglos. Amén.